La Personería Municipal de Arauca realizó un trabajo interinstitucional con las autoridades en la capital araucana, con dos menores de edad que la madrastra quedó con la custodia de los menores. Padre de los niños falleció a comienzo de año. El éxito de este trabajo que se hizo y el resultado obtenido, que es muy gratificante, porque se garantizaron los derechos de los niños, inició en el transcurso de los meses de abril, cuando se recibió una solicitud por parte de la Personería de Puerto Berrío, donde nos decían que ayudáramos a dos niños que se encontraban aquí en Arauca y que la mamá biológica estaba en Puerto Berrío para que los lleváramos hasta allá. El personero Arauca Lezander Rivera y la comisaria de familia realizaron una inspección a la vivienda donde estaban los menores de edad. En ese orden, pues nosotros como personería realizamos una solicitud a la Comisaría de Familia, a la doctora Aura, quien nos acompañó a la vivienda donde se encontraban los niños con su madrastra. Lamentablemente el papá de los niños, quien vivía con su madrastra, falleció a comienzo de año y los niños estaban con ella. La madre biológica estaba en Puerto Berrío, que era la persona que estaba haciendo la solicitud para llevarse los niños para su hogar. En ese orden, pues la personería muy responsablemente se dirigió a la casa con la comisaría y la trabajadora social, la psicóloga. Se hizo un acompañamiento, verificación de derechos y se pudo determinar que los niños gozaban de una estabilidad emocional y una estabilidad de hogar que no se observaba, según el informe de la comisaría, ningún tipo de vulneración, ningún tipo de maltrato. Dimos ese conocimiento a la personería de Puerto Berrío, a lo cual pues ellos persistían en que los niños debían llevarse para Puerto Berrío o en su efecto que la mamá viniera a llevárselos. Ese caso se pasó, nos dialogamos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hablamos con la defensora de familia, la doctora Ángela Silva, y quienes de manera mancomunada empezamos a trabajar, a verificar en realidad lo que importa acá, independientemente del contexto, de los antecedentes de las personas, en este caso de la madre biológica, lo que importa es la garantía de los niños, siempre prevalece. Según el jefe del Ministerio Público en Arauca, dijo que los niños siempre solicitaron de quedarse con su madrastra en Arauca. Los niños en ningún momento, en las visitas que se habían llevado a cabo, tanto con el bienestar familiar como con la comisaría familia, manifestaban que ellos querían quedarse aquí en Arauca con la exesposa del fallecido, es decir, con la madrastra, porque ellos no sentían protección con su madre biológica, de hecho, pues, se pudo evidenciar dentro del proceso que no existían como las garantías óptimas para garantizar los derechos de los niños. Ellos incluso vinieron aquí a la personería, los niños, personalmente, estuvieron aquí hablando conmigo, son niños que ya tienen entre los 10 y los 12 años, y me estuvieron manifestando que ellos querían quedarse con la señora Paola, se llama la madrastra, para contextualizar, que querían quedarse con ella y que por favor les ayudara. Entonces, pues, son situaciones muy complejas donde nosotros como abogados, y en este caso como personeros, debemos ponderar los derechos y colocar cuáles son los derechos más importantes, en este caso, pues, son los de los niños. Al final, las instituciones involucradas, en este caso, tomaron la decisión de dejar a los niños con su madrastra aquí en el municipio de Arauca porque le garantizaban todos sus derechos. Gracias. Gracias.